Frena de eso, noticia. Al cuartel de policía en donde me violaron los derechos porque le pedí una llamada que se debe conceder por ley y me la negaron. Le pedí agua, me lo negaron. Y confinaron muchas personas dentro de esa celda improvisada en donde había un metro siquiera para que nos separáramos uno al otro, violando el decreto que ellos mismos están hablando que están haciendo cumplir. Yo pienso que la agresividad que tienen estos guardias por llevarse a cualquiera, aunque esté botando la basura al frente de tu casa, es porque hay un negociado. Hay un negociado, una cadena de negocio que va desde el cuartel de policía hasta la corregiduría. Esta cadena de negocio la puedo comprobar porque yo pasé todo el proceso y cuando llegué a la corregiduría lo primero que se pregunta ahí es quién tiene 50 dólares. Y si no lo tienes, entonces ¿quién tiene 40 dólares? Para soltarlo. Ahí no hay justicia por ningún lado, ahí no te dan derecho a apelación, ahí no te preguntan el por qué te conducieron a la corregiduría. Ahí simplemente el que llega lo ven como que vienen 50 dólares caminando. Desde diciembre vengo padeciendo de una enfermedad que se llama neurosis conversiva. Es una enfermedad que tú adquieres cuando tienes un estrés viejo dentro del cuerpo que tú pensaste que ya lo habías superado. Pero como es maltratado, él se convierte en una patología para el cuerpo y puede atacarte por donde sea. Puede tener problemas de ceguedad, te te vira el rostro, puede tener problemas de los riñones, los pulmones, lo que sea. Te quita el sueño. Bueno, a mí me atacó por acá, por el cerebro. Me llega poco oxígeno tanto al cerebro como al corazón. Y yo debo buscar la forma de oxigenar esos dos órganos, ya sea por forma medicada, por pastilla o por forma de haciendo mi deporte, ¿no? Haciendo mi deporte. Entonces, por tal razón me dedico a hacer ejercicio para ir superando esta actividad, esta cuestión. Expliqué a la policía mi situación. Ellos hicieron caso omiso a lo que yo les expliqué. Y simplemente me llevaron detenido. Y allá, lógicamente, después de hacer ejercicio, estando allá bajo una carpa con sol, yo debo tomar agua, agua bastante, porque eso me lo recomendó el médico. Y eso fue lo que le pedí a ellos, agua, agua. Y me la negaron, me la negaron. Bueno, gracias a Dios no me dieron vinagre, como le hicieron a Cristo, ¿no? Pero me negaron el agua siempre. Bueno, un mensaje al pueblo panameño es que cada vez que usted recibe una injusticia, no se quede callado. No se quede callado por miedo a nada. A la policía, que son los garantes de ejercer el orden público, ¿sí? Deben desgarantizar eso. Pueblo panameño, no a que ellos quieran proteger y servir, ¿sí? Y olvidarse de ese negociado que tienen con el COVID-19. Frenadeso Noticias.